Ahora nos acompaña en el estudio, como cada lunes, Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. El ejército nicaragüense sigue siendo interpelado por religiosos, analistas, organizaciones de mujeres y exmiembros de esa institución ante la muerte de seis campesinos, incluyendo a dos menores de edad, en acciones militares consideradas como desproporcionadas. La celebración del Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres fue interrumpida en Managua por fuerzas especiales de la Policía Nacional. Delegaciones provenientes de otros departamentos fueron impedidas de viajar a la capital. El gobierno de Nicaragua canceló la visita del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, según reportó la secretaria del despacho del exmandatario. La Universidad Nacional Autónoma de Managua iba a hacer la entrega de un doctorado honoris causa. Las protestas contra empresas mineras transnacionales volvieron a trascender durante la semana recién concluida. Diferentes organismos dieron a conocer la creación de un nuevo frente de oposición a la minería. Los hechos de la Cruz de Río Grande, Guillermo, siguen ocupando la atención de los medios de comunicación y también de personalidades del país, intelectuales como la escritora Yoconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, otros obispos de la Conferencia Episcopal, se han pronunciado sobre este hecho y le piden al ejército que esclarezca lo que sucedió en esa lejana comunidad del Caribe. Y también tenemos esta historia dramática de la madre de los dos niños que fueron asesinados en el operativo. En términos mediáticos, le está saliendo muy costoso al ejército. Durante la semana pasada y ya en estos dos días de la primera semana, ayer y hoy, la noticia sigue ocupando lugares prominentes en la agenda de los medios de comunicación. La reacción de distintos sectores de la sociedad nicaragüense, incluyendo a quien tradicionalmente maneja un perfil bajo cuando se refiere o comenta hechos de esta naturaleza, como es el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenner, solicita al ejército y más allá, la entrega de los dos niños, de la adolescente y de la jovencita que pereció, Joe Heysel Pérez Valle, de 16 años y Francisco Pérez Valle, de 12. Entonces, tenés eso por un lado, después tenés el obispo auxiliar de Managua, tenés el obispo de Matagalpa, se pronunciaron expertos en el área de seguridad y creo yo que en este caso la presión que se está ejerciendo sobre el ejército no va a motivar, creo yo, una acción que de alguna manera se corresponda con la solicitud del obispo Brenner, que es que entreguen los dos cuerpecitos de estas dos personas para que la madre pueda darle sepultura y por lo menos, dice él, que el 2 de noviembre sepa dónde está y pueda ir a visitarlos, a rendirle tributo como acostumbra en la tradición nicaragüense. El recuento que se hizo del ejército, que de 2011 a 2017 ha habido 25 acciones de esta naturaleza, de los cuales 22... 14 combates o operativos militares en los que han resultado muertos 22 personas. 22 personas, 3 heridos que no aparecen, es decir, como que por primera vez en la agenda nacional se produce una reacción de esta naturaleza contra el ejército. Es un reportaje, estos datos aparecen en un reportaje de mi colega Arlen Cerda, publicado en Confidencial en el que ella hace el recuento de estos operativos militares y también entrevista a parientes de otras de las víctimas de estos casos, como lo que sucedió en Fantasma con la famosa mochila bomba. Y también se añadió, porque lo hizo de manera pública, la participación de la señora Valle, donde reclama también los dos cuerpos. Ella anda en este periplo dramático exigiendo justicia, fue a la fiscalía, fue a la policía nacional, el ejército mantiene su silencio. Aquí hay un silencio vergonzoso en general del Estado. Estamos hablando de un operativo militar, el ejército dice que son delincuentes, si eran delincuentes, ¿por qué no llevarlos por los causas que establece la justicia de Nicaragua? Y en todo caso, ¿por qué matar a dos niños? Esa es la pregunta que la sociedad se está haciendo. Esos son dos de los cuestionamientos más fuertes que ha recibido a través de los medios de comunicación. Uno es que si había una persecución y ya lo tenían detectado, aquí lo que dijo un ex miembro del ejército, que es el coronel... Paniagua. No. Ah, no, no, sí. El coronel Paniagua lo que dijo... Él fue la primer voz oficial en hablar del operativo. Y él lo que dijo es que había habido un encuentro que... Entonces le demandan las pruebas y entonces él dice que no los daba por razón de seguridad. Las pruebas... Es decir, el ejército está acusando a estas seis personas que estaban en ese momento en la comunidad de San Pablo 22 de abigeato, de extorsión y de cultivo y distribución de marihuana. Y que había una demanda de parte de los productores al sexto comando regional. Entonces lo que los medios cuestionan en este caso, uno es que ante la demanda de presentación de pruebas no lo hubo. Y en segundo lugar, los expertos en asuntos militares lo que sostienen es dos cosas. Uno, por un lado, el comandante Sancáñez, que sostiene... El coronel, que sostiene que Brenes también. El coronel Brenes, miembro, jefe de tanques del ejército de Nicaragua, él lo que dice es que al haberlos enterrado en una fosa común, se vuelve sospechoso. Y él coincide también con el análisis que hizo Roberto Cajina, que es uno de los tres o cuatro expertos que hay en Nicaragua en análisis de seguridad, en el sentido de que hay información, seguimiento, planificación y acciones, y que ese protocolo generalmente se tiende a guardar y que hay una desproporcionalidad en la acción del gobierno. Lo que sí yo creo, desde el punto de vista del observatorio, desde el punto de vista de los medios de comunicación, es lo que nosotros veíamos la semana pasada. El ejército, con este silencio, creyó que en un país donde las coyunturas viajan a velocidad geométrica, iba a desaparecer de la agenda rápido. Pero no. Ha habido una constancia y ha habido, por primera vez, como te decía anteriormente, una ruptura o una demanda explícita de amplios sectores de la sociedad nicaragüense, pidiéndole cuentas al ejército. Y vamos a ver cuál va a ser la respuesta, o si habrá alguna respuesta del ejército, o si como Carlos Fernando Chamorro explicó hoy en una columna en Confidencial, también van a terminar asesinando y enterrando la verdad en Nicaragua. Otra de las noticias en las que se centra el análisis del observatorio, tiene que ver con el impedimento de las autoridades de que un grupo de mujeres marchara el fin de semana en Managua para la celebración del día de la lucha, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Fíjate que cuando yo pude ver por la televisión y cuando vi los cortos de lo que se hace en el observatorio, me pareció insólito, porque las mujeres el año pasado que habían marchado, no hubo ningún tipo... Aunque hay años anteriores, para la celebración del 8 de marzo siempre había... Siempre, el 8 de marzo sí. Pero en la celebración, por ejemplo, esta nueva, es decir, el hecho de que se le haya impedido llegar hacia la Universidad Centroamericana, que es hasta donde pretendían llegar, que hayan desplegado en las fuerzas especiales mujeres, todo eso fue objeto también de crítica. Y que hayan impedido salir caravanas de mujeres de los departamentos, las detuvieron y... Chichigalpa, Matagalpa, verdad, no pudieron llegar hasta acá. Pero lo que se vio es que hubo durante esta semana un conjunto de hechos de acontecimiento muy desfavorables al gobierno porque creo que obedecen fundamentalmente acciones precipitadas o desacertadas. Porque desde hace tiempo también se sabía que vendría a Nicaragua el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica. Y fue cuando ya estaba en Panamá y después que pronunció su discurso de recibir ese reconocimiento de la Universidad de Panamá y que se anuncia el sábado recién pasado que va a llegar a Nicaragua, de repente se dice Pepe Mujica no va a poder viajar a Nicaragua. La prensa llamó, verdad, a tanto a la vicepresidenta del Uruguay, que es la esposa de Mujica, y también llamó a su oficina allá y dijeron que fue Nicaragua el que canceló. Y es ahí donde esa competencia, por la verdad, es cuando yo hablo que esas decisiones no solo son precipitadas, sino que son adversas. ¿Por qué espero tanto tiempo? Me pregunto yo al gobierno, a sabiendas de que los medios de comunicación habían dicho que Mujica venía para Nicaragua. Hay quienes aducen que es por la naturaleza del discurso, ¿verdad? De él que es anticorrupción y porque Hugo también dice que se le envió alguna información sobre Nicaragua. Yo creo que Mujica vive perfectamente enterado de todo lo que acontece en este país. La esposa de Mujica lo que dijo es pregúntele al canciller de su país por qué es que no llegó a Nicaragua. Y la reacción creo que de parte de la familia de Mujica no es, vamos a ver qué dirá con posterioridad, pero no veo que para ellos fue lo más desagradable, porque la reacción de ella lo que te está demostrando es que daban como un hecho su llegada a Nicaragua y de repente, ¿verdad? Hay un frenazo. Ahora, ¿la gente qué es lo que se pregunta? La gente se pregunta, ¿por qué no a un presidente de izquierda con un currículo memorable, con 14 años preso, fundador de los Tupamaros, de un partido político que llevó al poder, identificado con las izquierdas, miembro de los Tupamaros, entonces con un currículo envidiable y con esa popularidad que se granjó a nivel mundial, está siendo invitado a Europa, a países de la América del Sur, a México, a una diversidad de países para tener presencia y en Nicaragua se le cerró las puertas. Veremos qué dice finalmente el señor Mujica, porque yo sí espero que Mujica diga algo. O tal vez igual guarda silencio como lo guarda su compañero también uruguayo, Luis Almagro, sobre los hechos acontecidos en Nicaragua. Hasta ahora, a pesar de todas las solicitudes de entrevistas que se le han hecho desde este medio de Confidencial y desde esta semana al secretario general de la OEA, él no ha dado o no ha accedido a hablar con nosotros. Pues no creo que tome la actitud de Almagro. Es decir, no creo que vaya a ser igual lo de Mujica. Pero lo de las elecciones, por ejemplo, sigue también de una u otra forma presente en la agenda de los medios de comunicación, cada vez menos. Pero en las localidades hay todavía una situación de desasosiego, una situación de malestar. Ahora, la otra cosa que nosotros vimos es una cosa curiosa y es que durante la semana se produjeron una serie de informaciones vinculadas con la explotación minera. Es decir, yo tenía tiempo de no ver y estaba revisando en el observatorio y desde el 2011-2012, donde había información continua sobre la explotación minera a suelo abierto, había habido un bajón considerable. En esta semana hubo distintos pronunciamientos y tal vez lo más importante es la creación de esta nueva entidad que se llama Movimiento Ambientalista Nicaragüense contra la Minería Industrial. Tiene cinco meses de haber organizado. Aquí estuvieron en el programa explicando un poco cuál es su misión y su meta en Nicaragua. Eso es lo que te iba a decir. Esta noche, 100% de noticia, confidencial, la prensa y en las redes sociales. Parece que hay un resufrimiento de este movimiento. Decidieron que van a marchar el 9 de febrero en Santo Domingo para, dice ellos, porque está presente el imaginario de los santodomingueños, la presencia de las fuerzas especiales de la Policía Nacional que reprimió a las protestas que hubo porque la minería a cielo abierto es totalmente lamentable. Yo fui con un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología a Santo Domingo la semana pasada y lo que me encontré ahí fue sumamente, no sé, impactante y solucionante. Pero sí, porque fíjate que ya el Cerro La Pipilacha, por ejemplo, que es el más alto de Santo Domingo, no existe. Y ahora el problema mayor es que hay tres barrios, Jalteba, Fonseca y Jabalí, donde hay explosiones abajo y los distintos habitantes de estos barrios reportan que hay fracturas en las paredes y rajaduras en el piso. ¿Hacia dónde marcharemos ahora cuando Adelmo Sandino, en el artículo de opinión que publicaron ustedes, el confidencial te da cifras que vienen a desmentir, ¿verdad? Y los efectos reales que tiene sobre la economía nicaragüense, la explotación minera. 1% de trabajo, 2% del PIB y no está vinculado con las otras actividades de la minería metálica. Veremos cómo el movimiento ambientalista de esta naturaleza logra contagiar a los demás movimientos ambientalistas que he visto que están un tanto adormecidos, excepto el centro Humboldt, que continuamente vive dando declaraciones sobre estos temas. Está ahí un tema pendiente para los medios de comunicación en Nicaragua. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros hoy en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.